¿Cómo se hace para gestionar en equipo? En principio, cuando uno habla de equipo, puede ser algo que se junte para las elecciones. Pensar junto con otros, el modo de intervención, porque una cosa... Me sonó a palo eso. No, es que digo, una cosa... O sea, ¿hay un contradestinatario a eso? ¿Se juntaron para una elección? Creo que está claro que hay gente que en un momento creía que era progresista y después se dieron cuenta que no, que eran más de derecha. La verdad que está bastante claro las opciones de cada uno. O sea, su contradestinatario es Corral. Sí, pero digo... Lo que significa Corral dentro del departamento de la capital. Lo importante es que nosotros apostamos a la idea del equipo real, no del equipo impostado. Los equipos, cuando uno trabaja... A mí me ha tocado muchas tareas ejecutivas y uno sabe perfectamente que para poder articular el hacer se necesitan muchas personas que en cada una sus especificidades estén en un mismo marco político y de gobierno. Acá vemos que muchas personas hablan de gestión en vez de hablar de gobierno. Gestión es hacer bien las cosas que uno decidió por su decisión política hacer. Y eso es lo menos que se le puede pedir a un funcionario que sea efectivo, que gestione correctamente. Pero las decisiones de gobierno, está claro, que no han sido las que equilibren esta ciudad. De hecho, recorremos con Emilio y con Paco permanentemente todos los barrios de Santa Fe y el pedido es exactamente el mismo. La vulneración de estos barrios que solamente ha estado presente en términos de infraestructura de la provincia. Hay ejemplos muy claros donde el Plan Abre ha estado presente, donde cambió la dinámica de violencia de ese barrio. Gracias.